Confiados, dijeron sentirse los dirigentes PRDistas tras la visita de la Comisión del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Nosotros hemos hecho un pequeño resumen diciendo lo que debía hacer, que lo paró el equipo en el flotero. La eterna ley de partidos en nuestro país, pero que esperamos que a partir de hoy tenga realmente un empuje especial. Los miembros de la Comisión del PNUD se mostraron optimistas ante el programa de visitas a los diversos sectores políticos, religiosos y empresariales del país. Otro tema tradicional de discusión es quién controla las elecciones internas o primarias, si cada uno de los partidos o si el organismo electoral. Pero no vamos acá a defender ningún interés particular. Y lo que fundamentalmente tratamos de hacer es que los dominicanos de alguna manera tengan en cuenta que pueden estar en riesgo. Hoy los dirigentes del Partido Blanco manifestaron que se hace urgente la aprobación de esta ley. El Congreso está malo de PNUD y de Leonel y de San Antonio, que tienen que aprobarlo. El integrante de la Comisión, Miguel Manzi, expresó que la ley de partidos es una pieza clave para alcanzar una mejor calidad institucional. El expresidente Hipólito Mejía manifestó que se mantendrá vigilante a la aprobación de la ley de partidos. A Novi Delgado, Noticias S.N.